Si no fueran por esas cositas, si no fueran por esos poraditos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un giro en los sentimientos? ¡Dale! ¿Cómo baila eso? ¡Ay, mi lucha! ¡Es porque lo que lo hicieron! Mirá cómo baila el hijo de puta, por favor, vean eso Soy un embustero y si te digo que te quiero, está mi única razón Ahora no se pierde el zoom, se puede cantar arriba, ¿entendés? ¡Ay, ay, 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 nena! Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a enamorarme ¿No se las saben todas? Quiero poner retención Una noche con arte Y una amiguita de amor ¡Ay, ay, 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 nena! Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones ya no entiendo tus razones No, 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 no voy a enamorarme Le erramos ese verbo Sí, sí, es difícil, es difícil ¡Buen día! 10 de la mañana, 7 minutos Me siento que estoy haciendo radio ahora Pero radio de verdad Te cambió la voz ¡Es tremendo! ¡Buen día, Flor! ¡Buen día! No lo podemos creer, ¿no? No Esto es raro, es rarísimo Buen día, Pulpo Buen día, Valen Y aparte de lo loco ¡Buen día, Nati! ¡Pará! ¡Para, pobre Nati! Hola, Nati A ver si se te escucha ¡Pará! Quiero chequear todo No, dale ¡Ah, te silencio! ¡Ah, me asusté! ¡El Pulpo casi le agarra un paro cardíaco! Pero te juro que el Pulpo Si lo hubiesen visto Le agarró así Pero se estaba por desmayar Perdón Lo hiciste muy bien, Nati Muy bien ¿Cómo andan? Bien Me gusta que no hay mucho delay con Nati tampoco O sea, estamos charlando bien Bueno, me pone contenta, chicos No saben qué lindos que suenan cantando arriba de los temas Como algo tan boludo que nos parecía, tipo Imposible Queda hermoso, quedan tan bonitos Pensé que iba a decir que estábamos lindos nosotros No, no, bueno, los chicos sí ¿Cómo los chicos sí? Pará, Nati Quiero preguntarles, ahora que se tocaron, que se ven ¿Cómo huelen? ¿Quién se perfumó? ¿Quién te contó que nos tocamos? Ah, viste, yo me entero de todo No, en serio ¿Cómo se pusieron perfume? Yo me puse, pero no sé si se siente el mío ¿El mío se siente? Yo no te lo sentí Porque vos siempre te ponés un perfume que se siente mucho ¿O es otro? No, no, es el mismo que siempre Pero acá me lo puse cuando salí de mi casa Y a vos te pasé Después hablamos de los horarios Yo me puse perfume Yo me puse perfume también El mío me lo regaló Barral ¿A vos quién te lo regaló? Barral ¿Un perfume caro era? ¿O un perfume ese que se compra en la farmacia que termina con IT? Un perfume canje ¿Ah, un perfume canje de Barral? Perdón Sí, Nati Va el perfume Yo me acuerdo que Nacho dijo que tenía un perfume Que era el que se ponía cuando gustaba de alguien Este es el no Este es el del día Porque no viniste vos Porque no viniste vos, Nati Encima, mirá donde te voy a tener a vos Acá Mirá, ponchala a Nati, pulpo No quiero hacer así con la mano que parece que te voy a dar una teta Pero digo, acá No, no, a ella, a Nati A Nati acá El pulpo está Mirá, acá va a estar Nati Es este espacio, Nati Este espacio queda vacío por ahora Pero van a estar al lado de Nachito Che, no puedo creer Posta, qué bien que se escucha Es una locura A mí me cuesta no mirar para las pantallas y mirarlos a ustedes No, pero eso, cuando hablás con Nati, sí Porque a Nati la tenemos la pantalla Pero cuando hablamos con Nati En realidad quiero estar mirando para allá, ¿entendés? Yo también estoy todo el tiempo mirando ahí a los televisores Y también, ¿sabés que tengo? Como que se quieren ver a ustedes, ¿no? Nos acostumbramos a hablarnos mucho nosotros Sí, ¿sabés que sí? Total Y también, ¿sabés que me pasa? Como que, con todo esto, te escuchás a vos mismo la voz Y digo, che, si no me sale Si no te sale, ¿qué? Y me desconcentro, no sé, chicos Como que de repente esto está muy bien armado Son los primeros cinco minutos ¿Sí? Después ya te acostumbras Sí, sí, sí Igual la voz de Flor también cambió, ¿eh? Sí, sí Es una voz muy... ¿Mi voz cambió? De hecho, mirá Pará Acercate al micrófono Y mirá Y cambia Y poné vos más sensual Sí, buen día, perritos ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está calentando Por mucho menos Nacho se toca, ¿eh? Por mucho menos... No, Nacho la pala... De hecho, si no No, no, no Lo viste Lo viste de costado Aparte se escuchó el ruido de la mesa Que se hacía así, ¿no? Chicos, quiero hacer un comentario para el chat Yo hoy no me traje la notebook Con lo cual no los estoy leyendo ¿Y sabés? Está bien Estás mejor No Eso querías Los voy a buscar por acá Y los voy a estar leyendo No sé, los necesito Está bien, está bien Como que son... Es cierto Están ahí Es una buena forma Che, igual quiero decir algo Está buenísimo el lugar Porque yo algo que tenía miedo Era que perdamos la intimidad Y la verdad que hay mucha intimidad O sea, a diferencia de lo que puede ser cualquier radio O cualquier canal de televisión Estamos solos acá Este espacio Es como nuestra casita Dice, vale, vale Prende el micrófono Prendelo porque... No tengas miedo, vale Prendelo Hola, me acerca Hola, ¿qué tal? Es nuestra casita Claro, es como... Es la voz de Valen también ¡Apa! Bien Y allá lo que ven acá atrás mío Es la puerta O sea, cuando venga un columnista Cuando venga un invitado Va a entrar por ahí Y una vez que entra Ya va a estar al aire Esto no es que... Entonces es medio un reality Esto pasa a ser medio un reality Y nadie dice nada Es el baño El baño es ahí donde ves esa puerta A la derecha O sea, cuando Nacho salga y se haga así Sí Así, mirá Lo vamos a ver Lo vamos a ver Yo no me decía así, Nati Ese era el DT de... No me acuerdo qué equipo De Alemania De Alemania El técnico alemán Ay, qué ajo Ahora, Nacho, ¿buscás el video del DT de Alemania? El pulpo me va a apagar la puteada Déjenme arrancar Déjenme arrancar este video No, pero posta Me gusta que hay una intimidad En donde estamos nosotros Este es como nuestro espacio Cuando venga quien venga Va a entrar por ahí Ustedes lo van a ver Y no hay mucha más vuelta O sea, somos nosotros Están acá, los que ven De hecho, cuando el pulpo poncha Para aquel lado Ven que ahí termina Que está Valen y él Está ahí la sala de... Es espectacular Es genial Hay arbolitos Verde para la señora Que le gusta abrazar árboles ¿Vos habías hecho radio así Alguna vez? No, nunca Porque vos sí, Nico Sí, sí, yo sí Vos no Y me mata esto de la voz A ver, me siento sensual Pero, ¿por qué sensual? No sé, porque antes no me sucedía Y ahora como que me escucho Se escucha todo muy bien Está todo muy bien Son nuestras verdaderas voces Así, me parece ¿Vos decís? Sí A vos porque te gusta Como te escuchás Me gusta Yo elijo esta voz Claro Ayer les hice una demostración De lo que sería un locutor De Radio FM De la noche De la noche De la previa ¿Qué, querés que lo haga ahora? Sí, sí No saben No tienen idea Es otra persona Pero es impresionante igual Hay que preparar un tema Pero hay que No, un tema no Hay que preparar tres temas Porque es un enganchadito ¿Entendés? Con la cortina No, no ¿Cómo con la cortina, boludo? Pierde gracias Si no tengo tres temas Pero Me bajo, me bajo ¿Cómo me bajo? Joder de puta Pero mirá Te lo digo ahora Poné tres temas Y poné que sea Uno Poné Nunca me falte De Antonio Ríos Que el segundo sea La de Yatra ¿Cómo es ese tema de Yatra? Que dice La nueva La que es buena Esa Ay, me re gusta Me condencio No, no Y el tercero Que sea A ver, un tema así Muy ahora de arriba Que esté para un boliche ahora Y dos cincuenta Dos cincuenta No, no Uno más arriba Uno más arriba Necesito Ay, la de Nicky Jam Y Bizarrap La última Nicky Jam y Bizarrap Dale, dale Nicky Jam y Bizarrap Ahí compro Ahí compro Está bueno No, no En inglés difícil No, no me liquides Decime cuando las tenga Las tres listas Pulpo Al Pulpo Lo arrancamos poniendo a prueba Pero bien Encima, yo solo Un boludo Vos solo Yo solo Bueno, bueno Pero vos lo pediste Vos lo pediste Igual para Mientras que el Pulpo Busca los temas Aprovecho y me tomo Dos segundos Para agradecer Primero al Pulpo Que hace El fin de semana No durmió El tipo Para que nosotros Estemos al aire hoy Ah, se tira aplausos Ay, te amo Que buen aplauso No, no puede poner música Y se tira aplausos Me gusta, me gusta Al Pulpo Y acá Me voy a poner Un poquitito cursi Pero el arranque Pero creo que es necesario Estoy orgulloso Orgulloso mal Del equipo Del USU De Nadie Dice Nada De todos ustedes Porque Tener un equipo de laburo Que se ponga la camiseta Como se lo pone Cada uno de ustedes Desde que arrancamos Desde que les conté El proyecto De que fuimos para adelante De que no había nada Desde que salíamos De nuestras casas Hasta hoy Que para mí Es un momento muy importante O sea Estar acá En este estudio Tan lindo En donde se empieza Agrandar No solo Nadie Dice Nada Sino que todo LUSU Obviamente A Gaby Santi A toda la gente De Fuega Que son el otro El otro 50% Que ustedes no ven De todo lo que es LUSU Y nadie dice nada A Martín Rojas Que es Gran Gran responsable De que estemos Nosotros acá Que ya lo van a ir Conociendo Y principalmente Al público Que desde ayer No paran de mandarnos Mensajes Siendo parte Que es lo más lindo Que tiene esto Me parece Nos decían Nos encanta Como van creciendo Los vimos Desde el día uno Que salimos todos De nuestras casas Desde el día Que hicimos el vivo Creo que a la noche anterior La verdad Que es a puro reme A puro laburo Exponiéndonos A que nos salga mal A equivocarnos A quedar como un boludo A quedar como unos gansos A aprender Y que haya 300 personas Que era el miedo Que teníamos todo Porque A ver es real Uno puede decir Que sí Que no Pero cuando recién arrancamos Somos todos personas Que vine laburando En el medio Hace rato Y arrancar un proyecto nuevo De nuestras casas De aprender Y de repente Quedar medios expuestos Era jugárnosla Y les agradezco A todos ustedes Porque confiaron en mí Porque yo era mío Era lo que yo pensaba Pero todos ustedes La realidad es que confiaron En lo que yo les decía Porque no había nada Era solo lo que yo tenía En mi cabeza Y todos se pusieron La camiseta De Nadie Dice Nadie Del USU Y salieron a pelearla Adelante Al frente de batalla Conmigo Como si fuese propio Y eso se agradece Porque no abunda No abunda Y de verdad Está bueno Y me hace Me pone muy pero muy feliz Y creo que esto Es recién el arranque Así que vamos Para adelante Este Hicieron O sea el Capricorniano Dijo unas palabras de amor ¿Qué está pasando? Pulpo Llegame esto Y después exportamelo Porque lo quiero tener ahí Para a mano Sí Ahí va Ahora ¿Puedo decir algo? ¿Eso me escuchas? Sí, Nati, obvio No, que por mi parte No, yo Estoy acá No 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 ¿Qué dijo? Eh, ¿cómo unas ganas? Que se escuchó, eh Bueno, pero lindo Pero la puta madre Yo dije, disimula Lo dejo pasar No, una de que estés acá Pero te quiero Pero es lindo el mensaje Es lindo el mensaje Natalia Yo me iré a ver si se estaba tocando Antes quizás Ese comentario Tanto no entraba Entendés Como que se tapaba con otro Ahora lo oí No, yo lo que quería decir Obviamente me muero De ganas de estar ahí Tengo un fumazo fuerte Pero la verdad Que es muy lindo Ver como un proyecto En el que yo Al menos Y creo que Flor, Nacho El Pulpo, Valen Y creo que todos Nos sentimos como Muy identificados Y representados Por el programa Y Barbie, perdón Claro Pasa que no la vi ahí Muy identificados Con el programa Como que nos representa mucho Entonces es muy lindo Ver como crece Algo Que no es que uno siente Que bueno, agarraron Y te contrataron Y estás labura Como que uno lo siente Muy propio Porque lo podemos ser Lo creamos Y nos representa mucho El mensaje del programa Y los conceptos del programa Entonces Ver crecer al programa Es como estar creciendo Nosotros con él Y la verdad que a mí Por lo menos Me pone re orgulloso Y también agradezco La posibilidad Nuevamente No, no Pero Posta Yo no es No es poca cosa Agradecerles Que se hayan sumado A algo que yo solo les contaba Porque Cuando uno los contrata De un canal No hay radio Vos ves la radio Ves como está funcionando El canal Ves más o menos Tenés una idea Como te va a ir Esto no existía Entonces cuando Te prendés un proyecto Que no existe Primero que no sabés Como te va a ir Segundo que no sabés Cuanto va a durar Y vas a decir Che por ahí yo agarro Este laburo Y me pierdo de otros Y en dos meses Esto se cae Y quedo en bola Entonces Esa confianza De parte de todos Es clave Y recién nombraste A Barbie Barbie es parte fundamental De todo lo que fuimos creciendo Junto con Martu Que arrancó Pero después Barbie Mechi que arrancó Después siguió Valen Las dos serruchadoras de piso ¿No? Opa Pero que se quedaron Con el mejor momento Claro cuando vinimos acá No pero de verdad Nati Gracias Y ya va a pasar Esta parte cursi Quiero decir una cosa Y es que Antes de que arrancara Nadie dice nada Yo me acostaba Tipo 5 o 6 a.m ¿Me entendés? Aceptar nadie dice nada Fue decir Voy a cambiar Todos mis horarios Mi alimentación Mi rutina ¿Mirá? No pero feliz Hoy es que no te levantaste Yo me desperté 8 y 20 Igual me levanté Un cachito antes Budín vino a cucharearme En un momento de la noche Pasaron cosas Pero dormí bien Bien Hoy vamos a tener La cara de Flor Todos los días De cómo durmió Por la manera Por Zoom Uy pero cuando Con Staley venga acá No vamos a escuchar Más el Budín No Ay que bueno Tampoco la varita esa La caña Igual algún día Siento como que Lo quiero traer Porque es un toque Uno más ¿Me entendés? Para mí la trajo Ah la varita No Es que no sería ella Si no está ahí Algún día me lo puedo Traer a Budín acá Hay que traer Cosas representativas Cada uno de su casa Llevarlas ahí al estudio Como para que sigan presentes Tipo una foto de Budín No sé La batería Que traiga Ay sí Una fotito acá De Budín Nico se va a traer Los 15 pares zapatillas Y las camperas Para poner ahí atrás Me falta eso un poco Que traerías Que traerías Que traerías Gracias.